A ver, y ahí tenemos que en el Cruz Azul contra Pumas, yo pronostiqué un empate. Hay que recordar que ganó Cruz Azul. Exactamente. Y en el de Toluca contra América, yo le aposté al América. Y bueno, cuando todo indicaba que las hay y las iban a perder, dieron esa remontada y terminaron con un marcador 5-3 a favor. Y entre Chivas, no, perdón, 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 yo estaba ya hablando de Liguilla. Y aquí tenemos el de Toluca. Sí, Toluca-América fue empate. Toluca-América fue empate. Iba ganando Toluca y al final la lanzó América. Sí, me estaba adelantando, perdón. Así es. Lo que pasa es que te convirtió porque a mitad de semana vinieron los partidos y es de la semana pasada. Y entre Chivas, Chivas-Monterrey, yo dije que ganaba Monterrey. Y así fue. De hecho, así fue con gol de Efraín Juárez. Así fue. Va mal, va mal la suerte, Rebecos. Vamos a ver. Pero vamos a ver acá porque acá sí me fue bastante bien. Yo dije que ganaba el Atlético de Madrid sobre el Chelsea y así fue. Y también dije que ganaba el Real Madrid al Bayern Múnich y pudo vencer a su bestia negra y también así lo hizo. Se convirtió en la bestia blanca más bien esta situación. Pero, ¿de qué te ríes tú? Yo no estoy contento, es sábado en la mañana, en el centro. Estás regocijando que no le dio a muchos resultados. No, es que yo quiero ver mi quiniela. A ver. No tengo muy buena memoria, por eso la quiero ver para ver cómo fue. Vamos a ver tú cómo saliste. A ver cómo me fue la quiniela. De los partidos de la Liga MX del fin de semana pasado, en el partido de Cruz Azul contra Pumas, le fui con Cruz Azul, tengo una palomita. Después, en el partido Toluca América, me fallaron los diablos en el último minuto, ya lo decía Rebeca. Empató el partido el equipo de las Águilas. Y también fui con el equipo de Chivas, por lo que, pues tampoco, tampoco. Tuvo nada más una palomita en esos primeros. Una. Y en los de Europa. Y en los partidos de la Champions, me fui con el Atlético de Madrid. Y con el Bayern me falló, me falló el equipo de Pep Guardiola, por lo que solamente acumulé dos aciertos. El rey está cayendo, el rey está cayendo. ¿Tú llevas dos? Llevo dos. ¿Tú hiciste tres? Ah, dale. Voy a recuperar el centro. ¿Se acuerdan que la semana pasada platicaste con Martín Espinosa y se dio toda esta situación del reto y todo? Vamos a ver cómo quedó Martín en su quiniela, a ver si es cierto que sabe. Vamos a verlo. Bueno, pues Martín, él, fiel a sus Pumas, dijo que iban a empatar porque él confiaba en la estadística de que no habían perdido los Pumas en el Celeste. Lo dejó en empate, pero sin embargo la máquina derrotó a sus felinos y perdió esa apuesta con Pascal. Déjame hacer un paréntesis, que nos tienes una sorpresa para el segundo bloque. Ah, así es, porque Martín tuvo su respuesta. Y entre Toluca, América, él dijo que ganaba América y bueno, pues fue empate. Y entre Chivas, Monterrey, él dijo que ganaban los Rayados. Y así fue el latino. El latino, o sea, tiene uno hasta ahorita. En Europa. Y en Europa, Martín dijo que ganaba el Chelsea y pues nada. Y después también le apostó al Bayern y el Real Madrid le puso un tache a Martín. Bueno, el señor Espinosa, te puso y despedida. Pues no, no, oye, qué bueno que se dedica a las noticias. Vamos a ver lo que dice el experto, porque también importa lo que nos dice el experto, que es nuestros... Oye, que ha fallado el experto, ¿eh? Ah, sí, le ha ido mal. El corazón le ha fallado al experto de este programa. A ver, ¿cómo le fue? El primer partido de Cruz Azul, Pumas. El experto fue con Cruz Azul, tiene su palomita. Y después el Toluca, América, no le dio el resultado. Ganó, perdón, empató el equipo de Toluca y América. Y Chivas, Monterrey, no fue empate, ganó Monterrey, porque solo tiene una palomita acumulada. Y en lo que corresponde a la Liga de Campeones de Europa, vamos a ver qué dice el experto. Dice que en el partido del Chelsea contra el Atlético de Madrid, habría un resultado a favor del Atlético, tiene su palomita. Y en el partido del Bayern ante el Real Madrid, pues también fue con el Real Madrid, tiene su palomita. Y el experto ya se sumó a la cima con Rebeca, con tres aciertos. Pues, ándale, pues el experto. Pero, ey, no me hagan trampa, porque si contamos desde la primera quiniela ahorita, creo que ya te voy ganando, ¿eh? Ah, entonces ahora resulta que es este... se van sumando todos los resultados. Mira, como se dice, el argot de los caballos es una carrera parejera entre dos. No, bueno, con la pena. Pero, ¿están ustedes listos para escuchar la quiniela del que sabe realmente la mejor de las quinielas? No se vayan a sorprender si saben todos los resultados, ¿eh? Aquí es como... yo lo puse, obviamente, en Cruz Azul, Cruz Azul Pumas, yo dije que iba a Cruz Azul. Entre Toluca y América, yo le puse Toluca y los canijos del América me quitaron el empate en casi el último minuto. Y entre Chivas-Monterrey, le puse empate y Monterrey ganó, o sea, que llevo uno. Pero, ¿cómo van a ser los otros dos? Aquí está Europa. ¿Qué puse en Europa? Atlético de Madrid, por supuesto, ahí está. Tengo... ¡Ah! Bueno, no le alcanzó al señor Maturón. Otra vez. Pero todavía no. Otra vez. Bueno, pero ustedes me tienen que reconocer que voy mejorando. Que intento lo haces. Que me estás ayudando, Adrenalina. Porque cuando no la leí, me quedé... ¿En qué? ¿En cuánto? ¿En cero? En cero. Que ese día, que ese día Rebeca me hizo trampa. Ese día fue por medio punto. Porque tú te llevaste medio punto, que no te correspondía. Pero yo dije que ganaba Paquiao y ganó Paquiao. Pero no lo dijiste tú. Ah, pues nada más. ¿Te pareces un político tabasqueño? Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. 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 Ad Secret chegou a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.